de Urbana TV La cuestión que mientras Marcelo iba corriendo con su cámara se encontró, corriendo no, mientras iba en auto con su cámara junto a él iba un ciclista que participaba de la maratón y tenía unas palabras interesantes, así que vamos a compartir ese video Queremos una ciudad para todos Basta de negociados con los terrenos de la ciudad Se vendieron 140 inmuebles de la ciudad Todo negocio, plata, la ciudad es de todos Los gobernantes no tienen que hacer negocios con los terrenos públicos ni con los edificios públicos porque son de todos No son de una gestión, son de todos Bueno, muy justas y atinadas las palabras de este vecino que iba en bicicleta participando de la maratón